Respecto a las dimisiones, ni la del CNI ni la de Robles, me preguntas, te respondo con esto mismo, pero realmente sí creemos que el Gobierno, creo que lo he dicho ya, está actuando un poco torpemente en esta cuestión. Vamos a ver, se ha espiado hasta al presidente del Gobierno sin que el CNI se haya enterado, es creíble todo esto. Moncloa, al parecer, supo hace un año que a la ministra de Exteriores la habían infectado, el teléfono de la ministra de Exteriores, por Pegasus, precisamente. ¿Cómo se explica que se tarde un año en investigar esto? ¿Que el CNI tarde un año en investigar esto? Son esas preguntas lógicas que se hace cualquier persona. A mí me resulta bastante increíble que no se someta al teléfono del presidente del Gobierno, del resto del Gobierno, después de que se haya detectado esta invasión en el teléfono de la ministra de Exteriores. Entonces, no sé, hay cosas que dan a entender que es como una mala película de espías, realmente una mala película, si no fuese tan grave, porque lo es, si no fuese tan escandalosamente grave también podría ser, no sé, un guión para Ibañez, aquel que escribía las viñetas de Mortadelo y Filemón y la tía, pero es el humor absurdo, ¿no? Pero esto no va de humor, lamentablemente. Y me da la impresión de que cuando el Gobierno habla, cuanto más va hablando y cuanto más dice que se tienen que clarificar las cosas, más se están redando o al menos más interrogantes y dudas nos van surgiendo, ¿no? Esa es la situación en la que nos encontramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!